Recuerdo que me decía, no me gusta la tonada Que eso era canto de viejo, que era cara a la guitarra Que era canto de boliche, que no servía de nada Ahora me dice, cántame tonada, con dulce motivo que me llegue al alma Que diga mi beso todo lo que te amo, me dice si muero, cántame tonada Entre otra cosa decía, que no debía cantarla Mientras yo daba te ama, verso que te enamorara Te fui adelanto de a poco, entre tonada y tonada Ahora me dice, cántame tonada, con dulce motivo que me llegue al alma Que diga mi beso todo lo que te amo, me dice si muero, cántame tonada Clemente, cancillo viva, tonada pierna Clemente, cancillo viva, tonada pierna En los pagos de santuada, con dulce motivo que me llegue al alma Que diga mi beso todo lo que te amo, me dice si muero, cántame tonada Que diga mi beso todo lo que te amo, me dice si muero, cántame tonada Que diga mi beso todo lo que te amo, me dice si muero, cántame tonada